Hola amigos de Aguascalientes, y en especial, quiero saludar a todo el panismo de nuestro bello Estado, a todo y cada uno de los rincones. Como es de nuestro conocimiento, el día de hoy, el Comité Ejecutivo Nacional hizo un importante anuncio. Como dirigente estatal, quiero reconocer al senador Toño Martín del Campo y a nuestra compañera diputada Tere Jiménez. Ellos, desde el inicio de las mesas de diálogo, aportaron la voluntad de construir en unidad y un proyecto para todo Aguascalientes. En verdad, aplaudimos y reconocemos este gran esfuerzo. Como Comité Directivo Estatal, quiero convocar a todo el panismo para que sigamos trabajando en unidad, en diálogo, en consenso, pero sobre todo, que siempre reconozcamos que la fuerza que nos une es el pan. Por último, nosotros seguiremos viviendo nuestro proceso interno, conforme a reglamentos y estatutos, pero sobre todo cumpliendo la ley. Muchísimas gracias.